y con dirección de Francisco Mendoza espero que les guste necesito el cejillo no sé si mi colega me lo puede pasar gracias aquí me llegó 8 no, no hay bueno, sí, con mucho cariño para ustedes entonces si me hablaran las estrellas quiero también agradecer a Román Alemán y Radio Orde que está aquí presente con nosotros vamos a hablar de las estrellas si me hablaran las estrellas y el millón de nebulosas entregará el parecer sobre tantas injusticias que murieron desde ayer si me hablaré el firmamento sí entendiera mi phrinidad el mundo clama por amor Y de pronto rayos y truenos, denunciarían la oculta impunidad Vindicarían de insulto el legal y la verdad Si me hablara las auroras y el cantar de amaneces, entregará tu opinión Sobre mi causa perdida, sobre la absurda, mi desuñón Si me hablara la tormenta, que implacable y gris afrenta Escribí un cometa, sobre aquel fondo celeste, como invencible poeta Que hoy, de pronto rayos y truenos, denunciarían la oculta impunidad Vindicarían de insulto en plena libertad ¡Gracias! Muchas gracias 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 Gracias